Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar El mate está lavado, el mate está lavado, compadre El mate está lavado Por más que le pongan boldo, cascaritas de limón Chuchito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó Aunque cambien la bombilla, lo chaspen con café Por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe Con la rueda de pareja, fíjense lo que pasó El dueño de la pavita se va uno y toma dos Y al lado pa' que se calle la chapa le convidó Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar El mate está lavado, el mate está lavado Compa El mate está lavado, el mate está lavado Y cuando llegó aquí abajo, el mate está lavado, el mate está lavado Nada por sentirse acomodado, hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebao. No tenga miedo al boteo, nunca se quede callao, aunque le echen de la rueda, no tome el mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, el mate está lavado, el mate está lavado. Chango, botón y gorra, el mate está lavado. Gracias. 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 Gracias.